jajajaja la maldita 668 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 una diferencia entre lucifer y el demonio va que lucifer se viste de luz y fuego con conocimiento lleno de poder y el demonio es aquello que aún es la oscuridad y te lleva a la confusión y la tentación lleno de ignorancia perdido en la ceguera cuando ese demonio que llevas dentro se viste de luz y conocimiento es cuando se convierte en luz y fuego lucifer mientras vives en la oscuridad de ese demonio interno solo es caos y confusión pero una vez que se convierte en lucifer se llena de sabiduría y se convierte en lo que realmente es un ser divino el ángel más bello que irradia conocimiento y amor lucifer el ser supremo el lucifer representa el respeto por la naturaleza del animal y la naturaleza del ser divino lucifer simboliza la belleza de unir las energías masculinas y femeninas en lo mismo lucifer representa el autosacrificio por unas ideas lucifer representa el libre pensamiento y el genio creativo lucifer representa el orden y si es necesario el caos lucifer representa la gloria la dicha y el paraíso en la tierra lucifer representa el aquí y el ahora lucifer es el ser al que los artistas buscan inspiración lucifer simboliza poder fuerza y virilidad lucifer representa la belleza de la oscuridad y la divinidad de la luz lucifer representa el equilibrio armonioso entre la masculinidad oscura y la feminidad luminosa lucifer representa el último logro espiritual de edad lucifer simboliza comprensión conocimiento, gruesa y fertilidad lucifer es un dios promiscuo lucifer tiene muchas esposas, muchos hijos e hijas también a quienes los humanos han llegado a conocer como indigos lucifer representa la era de los acuarios lucifer representa la honor y el respeto por los dioses antiguos así como el patrimonio espiritual y la belleza ancestral lucifer representa el lujo, la abundancia lucifer representa la edificación y el empoderamiento del hombre en dios lucifer representa la luz brillante que radia dentro de la oscuridad lucifer representa el poderamiento en lugar de alimentar a una sanguícola psíquica